que onda es loco mira esta es lo que es la parte del baño el cuartito este es el pasamano, parte del pasamano la entrada y para allá este es el pasamano esta es la puerta de 80 para adentro este es el cuadrado este es el cuadradito que tu querías la puerta aquí esta el cuadrado de las ventanas esto es lo que es el cuadradito ahora te voy a enseñar este es el piso ya lleno esta lleno esta listo solo de ponerle ceramica aquí no se ve esta los hoyos tapados de arriba el cuadradito también han sellado no se guache muy bien pero ahí esta sellado ya ve ningún hoyo ahí ya esta todo sellado el cuadradito ok el corredor este es el cuadradito ve como se queda aquí en dirección del cubo no es todo loco este es el cuadradito el cuadradito y el cuadradito y todo el cuadradito este es el cuadradito es el cuadradito que la gente se puede hacer en el polvo que le se muestran Gracias.